Yo siempre he jugado contra equipos de La Laguna, contra el mártir Luther King, cuando jugábamos en equipos junior y siempre esa cantera. Y ahora me ha vuelto a traer aquí el baloncesto. Y la verdad es que es una gozada. Es una gozada el poder venir aquí, el poder visitar. Nada más tengo la suerte de tener un hermano que está viviendo aquí, que se ha venido recientemente. Y bueno, que siempre es bonito venir porque esto conserva, dentro del boom turístico y de todo, esto es como un oasis de autenticidad. Y eso yo creo que es importante, el venir a ver lo auténtico de las Canarias y conocer un poco el modo de vida de la gente de aquí, a pesar de que estemos en un hotel súper guay en la playa y tal. Pero esto yo creo que esas dosis de autenticidad es importante. Y sobre todo venir el año que viene, porque el año que viene aquí se respirará baloncesto por los cuatro costados. Viene el campeonato del mundo femenino aquí y el poder venir a ver a España, el poder venir a ver a las chicas de oro, a esas jugadoras tremendas que nos están dando tantas alegrías últimamente y poder venir a deleitarnos con ellas en plena competición, me parece que es un motivo más que suficiente añadido ya al hecho de visitar la laguna. Con lo cual, pues eso, baloncesto, cultura y autenticidad, ¿qué más se puede pedir? ¡Gracias!